Bueno, creo que ya ingresamos todos. Buenos días a todos y a todas. Un saludo desde la Oficina Regional de IFLA en América Latina y el Caribe, en Buenos Aires, en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Isela María Moa Mabet y voy a ser la moderadora de esta actividad que se da por llamar Historia de Voluntarios Regionales de IFLA en América Latina, por qué es importante participar. Antes de comenzar y darle la palabra a Alejandro Santa, quien va a presentar la actividad propiamente dicha, quiero recordarles que esta actividad está siendo grabada y que ustedes pueden usar tanto el chat como el micrófono, siempre solicitándolo y si hubiera alguna cuestión de privacidad que quisieran que se los respete cuando hagan sus intervenciones, al final también nos los tienen que hacer salvo. En segundo lugar, contarles que esta actividad cuenta con interpretación simultánea al inglés. Todos, todas tienen que elegir un canal en español o en inglés. Para poder escuchar la interpretación simultánea, hacer clic en el mundito que tienen abajo en el menú de selección. Y, perdón, espero que me estén escuchando bien. Si no, me pueden también consultar por el chat. En el chat va a estar Florencia de Alacosta recibiendo preguntas, inquietudes. La dinámica de esta actividad es muy sencilla. Va a ser, y agradezco a todos y a todas por los voluntarios latinoamericanos por estar. Van a ser una presentación relámpago de cuatro minutos y luego va a haber tiempo para un intercambio y para hacerles preguntas a cada uno de los speakers, de los oradores. Así que esas son las reglas generales de conversación. Pedimos que las respetemos porque somos muchos y muchas en esta sala, de momento más de 40 personas. Así que recordarles nuevamente que la actividad está siendo grabada, que tienen que tener los micrófonos silenciados, que tienen que elegir un canal de interpretación simultánea, inglés o español, para ser parte de la actividad. Y que hacia el final abriremos la ronda de presentación. Sin más, les dejo la palabra de Alejandro Sanda, quien va a presentar la actividad y a darnos un mensaje. Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. ¿Cómo les va? Qué gusto verlos. Qué gusto verlos, a ver amigos como desde Yanis, hasta mis compatriotas Sandra y Bruno Cana por ahí. En primer lugar quiero agradecer a Yanis, perdón, a Despina y a La Isla en particular, por elegir nuestra región como primer región que cuente la historia de los voluntarios. Creo que esto tiene que ver con que IFLA en los últimos tiempos está teniendo una visión particular por la región de Latinoamérica y del Caribe, lo cual festejo desde la división regional, desde la sede regional para América Latina y el Caribe, la biblioteca de la Comunicación de Argentina. Y de lo que vamos a hablar hoy es nada más ni nada menos que el voluntariado. El voluntariado, si hay algo en estos tiempos modernos que es sagrado, es el tiempo nuestro. Y brindarlo en forma voluntaria, sin tener como devolución un dinero, es algo sumamente importante, sumamente importante. Y a su vez, nosotros que estamos en el sector bibliotecario, creo que tenemos una obligación que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la sociedad a la cual estamos inmensos. Y estoy convencido que los bibliotecarios, las bibliotecarias y quienes estamos trabajando en bibliotecas de hace tantísimo tiempo, tenemos una oportunidad histórica en nuestra región de modificar nuestras sociedades en función de las bibliotecas en las cuales nos estamos trabajando. Pueden ser parlamentarias, pueden ser nacionales, pueden ser escolares, pueden ser universitarias, no importa cuál, pero somos sumamente importantes en nuestras sociedades. No hay hoy lugar más prestigioso que una biblioteca. No hay lugar con más futuro que una biblioteca. Pero eso va a depender de nosotros. No solamente porque hay un cartel que diga biblioteca en la puerta, nos va el prestigio suficiente como para que la gente y el ciudadano se acerque. Vamos a tener que darle al ciudadano la posibilidad de esa verificación de la información a través del método científico, a través de la referencia. Y ahora sí, particularmente, para no oírme demasiado, yo les quiero agradecer. Les quiero agradecer en mi calidad de chair de la División para América Latina y el Caribe, en mi calidad de representante de las bibliotecas parlamentarias de América Latina y el Caribe. Les quiero agradecer porque sin ustedes el crecimiento de la nación sería imposible. Y esta nueva mirada de IFLA hacia América Latina también es gracias a ustedes. Así que, sin más, me muero de ganas por escucharlos. Así que, con todos los sentidos puestos, escucharé cada una de sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta presentación importante y entusiasmadora para muchos y muchas. Es el momento, entonces, de darle la palabra a Sandra Gisela Martín, quien es participante de la sección de Bibliografía de IFLA. Sandra es doctora por la Universidad de Buenos Aires y máster en Documentación Digital, licenciada en Informática y licenciada en Bibliotecología y Documentación. Es directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Catónica de Córdoba en Argentina y profesora titular de varias asignaturas en esa misma casa de estudios. Además de ser docente de posgrado y, en este momento, en el periodo 21-24, ser miembro del Standing Committee de la sección Bibliografía de nuestra federación. Sin más, Sandra, te paso la palabra. Hola, buenos días. Bueno, recordá que tenés cuatro minutos. Sí, cómo no. Bueno, quiero compartir en estos breves minutos mi experiencia en la sección de IFLA, de Bibliografía. Voy a pasar la pantalla. No sé si ya me autorizaron. Un segundito. No puedo pasar. Ya estás autorizada, Sandra. Pero no me permite. A ver. No. No puedo pasar. No. Perdón, pero no puedo pasar. Son cosas que pasas en en vivo. Si querés empezar. No sé si fue el clic mío de ustedes, pero bueno. A ver si puedo pasar a la siguiente. Sí. Bueno, como les decía, la sección de Bibliografía de IFLA forma parte de, digamos, la sección, la división H, que es la división profesional, que está compuesta por un presidente, un secretario o una secretaria, el coordinador de comunicaciones e información, y el comité permanente, que en general está compuesto entre 10 y 20 personas. En mi caso, bueno, formo parte de este comité permanente de la sección de IFLA. Tengo como función, entre otras, participar activamente en los proyectos, en las actividades que se desarrollan en la sección, revisar los distintos documentos de IFLA, los estándares, alineamientos o declaraciones que se realicen en el marco de la sesión de bibliografía, representar a la sesión de bibliografía en las distintas redes y actividades que se realizan en América Latina, para lo cual, digamos, como miembro de esta sección, soy embajadora de la sesión para poder difundir las actividades que allí se hacen. También, dentro de mi función, es desarrollar ideas para el plan de acción que actualmente está en ejecución de la sesión, y también participar en los distintos grupos de trabajo que se van generando dentro de la sesión. Actualmente, la sesión tiene dos proyectos fundamentales. No puedo pasar, perdón, pero no me está pasando. Dos proyectos fundamentales. Uno de ellos es el proyecto de las prácticas comunes en la elaboración de bibliografías, que este proyecto, la edición original, está en inglés, y parte de mi contribución a la sesión de IFLA es la traducción al español. Y por el otro lado, la segunda gran actividad que tiene esta sesión es el registro de las bibliografías nacionales. En la página web de la sesión están todos los datos de los distintos países que tienen bibliografías nacionales, con una descripción del estado de cada una de las bibliografías nacionales. Como miembro de este comité, mi función es conectarme con cada una de las bibliotecas nacionales para que generen el registro de la bibliografía nacional de cada país de América Latina. Por el momento, son muy poquitos los países que tienen ese registro, así que después que termine con la traducción, como miembro del comité, mi función va a ser el contacto con cada una de las bibliotecas nacionales. Bueno, básicamente esa es mi labor, esa es mi experiencia dentro de la sesión, y bueno, después quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Perdón, no pude pasarlas a otras diapositivas que, bueno, las fui comentando. Impecable, Sandra, muchísimas gracias por contarnos sobre tu trabajo en la sección Bibliografía. Pasamos a la siguiente panelista, que es Ángela Quirós, de la sección Catalogación. Ángela es bibliotecaria, documentalista por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, y profesora de Estado en Castellano por la Universidad de Santiago de Chile. Desde el 2010 trabaja en la Biblioteca del Congreso de la Nación de Chile, y en la sección de producción de fuentes, puntualmente. Es miembro del Comité Permanente de Catalogación de IFLA por el periodo 19-23, y además es docente de la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información en la Universidad UNIAC de Chile. Ángela, bienvenida, y te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, y agradezco mucho la invitación, muy interesante poder compartir nuestra experiencia, ¿verdad?, con los colegas de América Latina. Les quiero contar brevemente que el Comité Permanente de Catalogación, su principal objetivo es analizar las funciones de las actividades de catalogación de todo tipo de materiales de soporte, tanto la información bibliográfica como de autoridades, el control de autoridades, y en beneficio, por supuesto, de todos nuestros usuarios. Ahí pueden ver una foto del año pasado. Los miembros queremos hasta el momento. Y este objetivo lo hacemos, bueno, principalmente a través de estas actividades, que es el desarrollo de ciertas reglas y principios de catalogación, una función bien específica. Y también desarrollamos directrices, ¿verdad?, vocabularios, herramientas, y estándares también que puedan servir para el manejo de la información bibliográfica y de autoridades. Y dentro de muchas de nuestras actividades también, como de todos los colegas, es organizar las reuniones satélites y las sesiones abiertas de los congresos de cada año. Este año yo estoy involucrada en la organización de la sesión abierta, que va a estar muy interesante porque tiene que ver con inteligencia artificial, que es el gran trending topic. La importancia, por supuesto, de participar y de incluir nuestro enfoque regional en cada una de estas secciones. En este caso, yo soy la única de América Latina que pertenece a la sección. Tenemos colegas de Europa, por supuesto, de Asia, de Oceanía. Y en alguna de las directrices, siempre falta nuestra visión porque nuestra realidad de las bibliotecas es muy distinta a la europea, por ejemplo, a la norteamericana. Entonces es súper importante los que participamos en las secciones destacar eso, hacer ver que debemos incluir a todas las regiones, a todas las realidades. Y eso yo creo que es parte de mi motivación también de participar y de estar ahí y generar todas las actividades que compartimos, ¿verdad? Eso sería, sí. Para más información pueden visitar la página de IFLA, ahí en la sección de catalogación donde salen los miembros, nuestra actividad, los documentos, todo lo relacionado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela, por la reflexión y también por adelantarnos un poquito del Congreso y de la sesión abierta de mitad de año. Así que vamos a pasar al siguiente orador, Máximo Domínguez. Máximo es licenciado en Bibliotecología por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha asistido a congresos, coloquios, seminarios, encuentros, entre otras actividades profesionales, entre las actividades académicas, extras, justamente ser miembro del comité permanente de la sección de alfabetización en información de IFLA entre el 19 y el 23, y del comité de RDA México también. Es actualmente presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios y ha estado trabajando junto con la IFLA en la implementación del Tratado Marrakech en México, donde ha impartido talleres sobre habilidades y competencias de bibliotecarios para servicios para las personas con discapacidad. Máximo, un placer saludarte. Te paso la palabra. Muchísimas gracias. Voy sobre tiempo. Agradezco mucho la invitación y hay muchos colegas que, aunque estoy en la parte ahora de alfabetización informacional, y hemos estado trabajando muy fuerte en el asunto de las personas con discapacidad, es decir, sí entender que las personas sin discapacidad solicitan, requieren información, evaluan, pero también tenemos que entender que existe una comunidad que nos demanda y nos exige también un trabajo directo, frontal, y es así que hemos estado trabajando en la parte de la región en trabajar específicamente con personas con discapacidad. Hemos estado trabajando desde la Biblioteca Nacional y el Colegio Nacional de Bibliotecarios en crear este puente entre la sociedad, sociedad civil, las bibliotecas y los bibliotecarios. Es decir, ¿qué podemos nosotros colaborar o ayudar? Y hay muchas cosas en las que podemos ayudar. Primero, en talleres, cursos sobre alfabetización informativa, va de la mano con lo que dice mi querida amiga Ángela sobre también el asunto de la catalogación para la sociedad civil. Aquellas personas que utilizan, que están transformando información, información, libros, que hay un formato accesible que están desarrollando. Bueno, pues nosotros que tenemos el conocimiento en cómo organizarlo, cómo ponerlo a disposición, pues también trabajar en un catálogo nacional de formatos accesibles, que eso creo que es el gran logro que estamos ahora también amalgamando con otras intersecciones. Pero en realidad lo que nosotros estamos trabajando es en esta discusión de cómo nosotros vamos a poder trabajar con las necesidades específicas de información y sobre todo también el derecho a la información de la persona con discapacidad. Y estamos también haciendo debates con diferentes instituciones, tanto privadas como públicas y también con sociedad civil. Aquí fue un evento que se realizó en la Universidad Chapingo, que es una institución que es sobre agropecuarios, que no tiene, digamos, no tiene nada que ver, pero tiene una red de más de 135 bibliotecas, ¿no? De red de agropecuarios, bibliotecarios, y que justamente tienen información importantísima que pueden colaborar y sumarse a nuestro proyecto, ¿no? Entonces también estamos viendo también estos desafíos que existen en la región, lo que comentaba también Ángela, las particularidades que hay en México. Y también, por supuesto, hemos estado trabajando en talleres en línea sobre qué aspectos debemos considerar en la implementación de servicios para implementar el Tratado de Marrakech. Hemos hecho talleres, discusiones, en fin, hemos estado trabajando con bibliotecarios. Hemos llevado estas mesas también a discusión con los profesionales. Y bueno, pues eso es lo que les quería hacer. Muchas gracias, Máximo, por tu presentación. Quería recordarles que todas estas filminas que pasaron rápido van a ser compartidas en inglés en el chat para que quienes las precisen también las puedan tener a disposición. Es el momento de Roxana Huamán Uriarte, Roxana es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuestra colega peruana. Cuenta con especializaciones en proyectos, innovación y gestión cultural, así como en Tecnologías de la Información en Educación, docente y tallerista en estas áreas. Desde el 2021 es miembro de la sección Management Marketing de la Federación Internacional de Asociaciones, bueno, IFLA, y ha sido parte del jurado del Premio Internacional Press Reader de Marketing en Bibliotecas en el 22 y en el 23. Roxana, un placer saludarte, te paso la palabra. Muchas gracias, buenos días por estos lares con todos y todas los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con colegas de todo América Latina y el Caribe. Voy a contarles un poquito de mi experiencia. Voluntariado para compartir, para construir, para crecer. Yo soy parte actualmente de la sección de Management and Marketing. Soy la única miembro de Latinoamérica, en todo caso de Perú, en esta sección. Y estoy aquí gracias a una invitación del Colegio de Bibliotecólogos del Perú que pensó en mí para postularme a esta sección. Me interesa mucho, me trae mucho el tema de cómo gestionamos lo que hacemos dentro de nuestras bibliotecas, sean pequeñas, sean grandes, tengamos un montón de recursos o tengamos escasos recursos, como suele ser la mayoría de los casos, y cómo difundimos, cómo difundimos todo aquello que hacemos. Entonces, soy muy afín a esos temas y considerando nuestra realidad en Latinoamérica, tenemos dolores comunes. Creo que el tema del presupuesto siempre está ahí, o la infraestructura que tengamos, y sobre todo la burocracia propia de las instituciones a las que pertenecemos. Entonces, frente a ese terreno tan agreste que puede ser, nosotros los bibliotecarios, nuestras bibliotecas, sobre todo aquí en Latinoamérica, somos muy resilientes y sobre todo creativos. Entonces, ¿cómo, o en todo caso, cómo nosotros, como colegas, como comunidad, difundimos todas estas prácticas? Y acá viene el hilo que me trae a mi sección. A ver si llega esto a pasar. Mi trabajo como voluntaria desde la sección de Management and Marketing, como ya lo comentó Isela, yo desde el 2021 soy miembro de esta sección, y lo que buscamos desde este espacio es generar espacios de reflexión en torno a la gestión, o al management, y las prácticas de marketing. Algo que suele suceder es que hacemos muchas cosas desde donde estamos, con los pocos o muchos recursos que tenemos, pero no lo gritamos. Y de repente hay otros colegas, otras bibliotecas, en otras latitudes, que están pasando exactamente por lo mismo que nosotros, pero no conocemos la experiencia del otro. Entonces, ese compartir, ese generar espacios, es una de nuestras principales motivaciones dentro de nuestra sección. Conocer quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para aprender en común, y generar precisamente conocimiento. Conmiras a fortalecernos como redes bibliotecarias, como redes de colaboración, y finalmente como redes profesionales. Dentro de todas las cosas que hacemos en la sección, una de las citas más importantes que tenemos, es la difusión de buenas prácticas en marketing. Y ahí viene el Premio Internacional Press Reader en marketing de bibliotecas, que se van a conocer. Bueno, ya los ganadores ya se conocen. Este año el premio, el primer puesto va para Colombia, y es algo que en particular me llena de mucho orgullo, porque en relación al año pasado, que también fui parte del jurado de este concurso, de este premio, fueron muy pocas postulaciones que se recibieron de Latinoamérica. cuando aquí realmente hacemos muchas cosas que son dignas de que todo el mundo lo conozca. Entonces, este año se han incrementado las postulaciones de la región, lo cual de por sí ya nos llena de orgullo, y además saber que el primer puesto va para un país hermano, Colombia, con un proyecto muy, muy, muy hermoso, es algo que nos llena de mucha satisfacción. Vamos a la siguiente diapositiva. Como retos, y en todo caso como reto personal en este entorno nuevo para mí, porque es la primera vez que tengo participación dentro de IFLA, es en principio el inglés, todos los miembros de mi sección son angloparlantes, o hablan en otros idiomas, y la barrera que puede significar no manejar el inglés, es enorme. Yo conversaba con algunos colegas cuando era el momento de la postulación, yo, ¿por qué no te animas a postular a tantas secciones hay dentro de IFLA? Y uno de los principales retos era el inglés. Mi inglés no es bueno, o no manejo inglés, o soy temeroso, temerosa de poderlo hablar. Sí, eso no sucede a todos, porque finalmente todos hablamos castellano, pero ahí está el reto, de poder vencer esa barrera para lograr conocer, compartir, y sobre todo fortalecernos como colegas. Dentro de mi sección tenemos colegas de Suecia, Canadá, Estados Unidos, etc. Aquí es una pequeña foto de las diferentes reuniones. En mi caso todo todavía sigue siendo virtual. En el pasado sí han habido las reuniones de medio año que se dan presencial en algún lugar del mundo. Todavía no es el caso, yo no he podido participar gracias a los dos, tres años de pandemia. Sin embargo, tenemos mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir compartiendo, y de seguir siendo una plataforma para todos ustedes de difusión de esos esfuerzos en la gestión que hacemos desde nuestra biblioteca, y sobre todo en las prácticas de marketing. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roxana, por tu presentación. Quería avisarles que en el chat ustedes pueden dejar comentarios, contactarse con los colegas que están haciendo estas presentaciones en este momento, intercambiar correos. Más adelante vamos a abrir los micrófonos, pero los insto también a participar por el chat. Es el momento de Pablo Bruno D'Amico, un colega de Argentina. Él es bibliotecario técnico informático, licenciado en bibliotecología y documentación, en etapa de tesis en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja como responsable de servicios en línea de la Biblioteca Utopía del CCC, y es consultor informático independiente. Miembro de la Comisión Directiva de APGRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, y cooptado de la sección de bibliotecas metropolitanas de IFLA, conocida como METLIVE. Pablo, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, no preparé un PowerPoint, porque quería más que nada contarles, así en primera persona y respondiendo un poco a la consigna, al lema que nos reúne hoy, que tiene que ver con pensar el voluntariado, pensar la participación, pensar el compromiso. Y bueno, en primer lugar, como también estuvieron charlando, yo estuve también tomando un poco nota para escuchar también lo que cada quien tenía aportado desde sus realidades, y creo que esa es una de las claves, me parece, aportar cada uno desde su realidad. Yo estoy participando en la sección METLIVE, en la sección de IFLA, de bibliotecas metropolitanas, es una sección con bastante experiencia, antiguamente era como una federación aparte, que se llamaba Intamel, y eventualmente pasó a formar parte de IFLA como sección de bibliotecas metropolitanas, y lo que hace es nuclear a las bibliotecas que sirven a las comunidades metropolitanas, principalmente públicas, pero por ejemplo nosotros sabemos que en Latinoamérica, sobre todo, no solo son las públicas las que sirven a las comunidades, muchas veces tenemos bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, bibliotecas de todo tipo, que terminan dando servicios a todo el mundo, y sobre todo en las ciudades, donde hay todo tipo de gente, diversidad de gente, diversidad de necesidades, y hay muchas veces un compromiso desde la profesión para atender a esas necesidades. Entonces, por un lado, ¿cómo participo en METLIVE? Bueno, participo como miembro de ABRA. ABRA no es una biblioteca, es una asociación de bibliotecarios. Lo que hacemos es representar a colegas de todo el país, y obviamente entre esos colegas están los colegas que trabajan en las bibliotecas metropolitanas. La idea entonces es un poco llevar la voz y visibilizar el trabajo de los colegas, de las colegas, de las colegas en las bibliotecas metropolitanas de Argentina, y poder representarlos en un foro global como es la IFLA. Nosotros sabemos que la IFLA, con sus dificultades, con sus contradicciones, es nuestro gran referente global, y es necesario que nosotros tengamos ahí nuestra voz y tengamos nuestra participación también para poder efectuar los cambios que queremos ver. En definitiva, uno de los logros que hicimos, METLIVE tiene anualmente una reunión, que es la conferencia METLIVE, y nosotros, desde que empezamos a participar, nos propusimos decir, bueno, vamos a tratar también de hacer el cambio que queremos ver, y si queremos una IFLA con una visión más global, vamos a ofrecer también que la conferencia se haga en Buenos Aires, así que con mucha alegría este año, con el apoyo de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que están aquí presentes, que va a ser la Biblioteca Anfitriona y que es una gran biblioteca metropolitana, si no la más importante de Argentina, vamos a estar recibiendo a colegas de todo el mundo para justamente poder tener una conversación, compartir experiencias, incluir, pensar otras realidades, y considerar también desde el punto de vista latinoamericano, como decía Ángela, creo que dijo esto de incluir todas las realidades, y nosotros en Latinoamérica tenemos las nuestras específicas, desigualdad, desderecha digital, y pensar también, elegimos un lema para pensarlo a partir de los derechos, derechos de los usuarios y derechos de los trabajadores también, porque en definitiva cuando participamos desde Aura, queremos hacerlo llevando la voz de quienes trabajan en las bibliotecas. Así que bueno, esa es un poco la motivación y el compromiso también, el compromiso de participar, es el compromiso de representar, y el compromiso de poder efectuar esos cambios que queremos ver, y también, en definitiva, tener un impacto para que podamos vivir cada día mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación, y también por ese avance del evento que vamos a hacer en Buenos Aires en octubre con la sección de MedLibraries. Es el momento de Juan Miguel Palma Peña, compañero mexicano, doctor en Biblioteología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, es bibliotecario académico y profesor de dicha universidad, y es miembro del comité permanente de la sección Publicaciones Seriadas y Otros Recursos Continuos de la IFLA. Colabora en el grupo de trabajo Acceso Abierto de la IFLA y ha sido coach de la sección de Desarrollo Profesional Continuo y Aprendizaje en el Lugar de Trabajo de la IFLA. Juan Manuel, Juan Miguel, perdón, te paso la palabra. Hola, muchas gracias. Estás muteado, Juan Manuel. Perdón, listo, ahí sí me escuchan, sí. Ok, gracias. Pues un gusto compartir en este webinar sobre por qué comprometerse como voluntario en las unidades de IFLA en la perspectiva de la región de Latinoamérica. Al respecto, me gustaría compartirles que de 2020 a la fecha colaboró en representación de Latinoamérica y como miembro en el comité de la sección de Recursos Continuos de Comunicación Académica, la cual forma parte de la dirección G de la IFLA. La sección se enfoca en los desafíos y oportunidades de la comunicación académica tanto de la IFLA como a nivel global y tiene como base tres ejes que son compartir un espacio para el intercambio de ideas y preguntas sobre la comunicación académica, recolectar recursos creados o utilizados por la comunidad, promocionar soluciones y mejores prácticas. Los principales temas de interés de la sección son el acceso abierto, los repositorios, los modelos de publicación y diversos tipos de métricas, minerías de textos y de datos, entre otras características. Esta diapositiva muestra imágenes de algunos miembros del comité y así como de las reuniones que seguimos realizando en línea, objetivos y temas de interés de la sección. Con base en nuestra principal pregunta de por qué importa el compromiso, esta charla la he estructurado en cuatro puntos, que es la actualización, la experiencia profesional, la difusión y el asociacionismo. Muy breves. Entonces, una premisa de la importancia de ser voluntario en las unidades de IFLA es la actualización constante que obtenemos sobre diferentes temas de interés analizados en los grupos de trabajo. Es decir, adquirimos conocimientos básicos e innovadores para contextualizar iniciativas y proyectos en nuestras unidades de información y bibliotecas. Asimismo, la participación constante en proyectos, webinarios, el congreso, la co-participación en diferentes grupos de IFLA son acciones que nos permiten conocer el estado de desafíos y oportunidades de bibliotecología a nivel global. En esta diapositiva les comparto algunas acciones con las que he colaborado en los grupos en los que participo de acceso abierto, desarrollo continuo, como coach, así como contribuciones en el análisis de diferentes actividades. A nivel de experiencia profesional, considero que participar en las unidades de IFLA nos proporciona una experiencia profesional que promueve y fortalece comprometernos, ya que la IFLA, como se ha mencionado, proporciona múltiples foros para compartir nuestros aportes como bibliotecarios de la región de Latinoamérica, porque a partir del diálogo y el intercambio de experiencias con profesionales de otras latitudes fortalece nuestra práctica profesional y para el desempeño de nuestras actividades y aplicarlo en nuestras comunidades de usuarios. En esta diapositiva comparto algunas imágenes de experiencia profesional de colaborar en las diferentes secciones y grupos de IFLA en los que he realizado algunos aportes. La tercera parte de esta presentación es la difusión. Como sabemos, a la fecha la difusión es un elemento que también podemos considerar relevante como voluntariado en las unidades de IFLA, ya que a la fecha la difusión es una acción significativa a nivel global para ampliar y compartir la situación, desafíos y oportunidades a las que nos enfrentamos los actores bibliotecarios. De ahí que, al momento que compartimos, también nos retroalimentamos para identificar y dar solución a las problemáticas sobre nuestros entornos bibliotecarios. En esta diapositiva comparto algunas imágenes de la difusión que he realizado con algunos grupos de IFLA. Y como cuarta parte tenemos el aspecto del asociacionismo, el cual indudablemente es un elemento relevante como compromiso del voluntariado en la IFLA, ya que compartir con diferentes regiones, con diferentes localidades, entre otros, es importante en razón de fomentar la difusión, la actualización sobre temas de interés, la facilitación de cursos, entre otros, y pues he tenido la oportunidad de compartir diferentes experiencias como miembro de la región, tanto a nivel nacional como internacional. Y finalmente, me gustaría compartirles esta imagen. No me sale, perdón, perdón. Perdón. Ok. Un cuarto elemento, finalmente, concluir el compromiso de ser voluntario de las unidades de IFLA, ya que la federación nos ofrece múltiples espacios para comprometernos en lo profesional y en lo personal. Y como mencioné interiormente, es importante en las comunidades de otras latitudes, les interesa saber qué pasa con Latinoamérica. Y no hay mejor manera de conocer la IFLA que los objetivos de estructura y posiciones que participar en el día a día del trabajo colaborativo de las divisiones, secciones y grupos de interés. Pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias Juan Miguel por tu presentación. Pasamos a la anteúltima. Tenemos poquito tiempo, así que a los próximos oradores les voy a pedir que por favor se fijen también en el tiempo. Jennifer Boutsas, espero pronunciarlo bien. Ella es doctora en bibliotecología y estudios de la información por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y especializada en bibliotecas y archivos digitales y repositorios académicos. Trabajó en el rescate digital de El Cuento de la Revista de Imaginación y en el Repositorio Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y actualmente realiza un estudio comparativo de políticas de información en bibliotecas nacionales para el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. En esta oportunidad Jennifer nos va a comentar sobre su trabajo en la sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales de la ISLA. Jennifer, un placer saludarte, te paso la palabra. Gracias. ¿Si me escuchan bien? ¿Si? Ok, perfecto. Muchas gracias Isela. Gracias también a Despina quien fue la gran organizadora del evento y gracias a a InflaLac y a todos los que están presentes hoy para escucharnos. Bueno, para no perder el tiempo, yo, puntos que ya hemos tratado en, ya han tratado Juan Miguel y han tratado Roxana, es, me gustaría primero concluir y decir qué es lo más importante. Yo llegué en 2019 en Atenas a la sección de Ciencias Sociales y fue la primera vez que yo me involucraba con una de las secciones y bueno, al principio puede llegar a ser muy confuso, ¿no? Además, la ISLA estaba todo en un proceso de cambio de administración, lo cual lo hizo todavía más confuso, ¿no? Y uno no sabe por dónde empezar, entonces, por eso quiero dar estas tres pequeñas acciones que siempre van a ser importantes independientemente de todos los cambios y lo que pase, qué es lo que uno tiene que hacer en la ISLA, ¿no? Para no sentirse perdido. Una es asistir, sabemos que existen horarios, bueno, o sea, estamos bajo los horarios que hay en todo el mundo, entonces, buscamos un punto medio donde todos podemos participar. A veces se tienen que sacrificar horarios de sueño, de comida para poder activarse, ¿no? Otra cosa que es importante es proponer, esto es, independientemente del idioma y todo, vamos a escuchar otros acentos y ya hablábamos de la barrera del inglés, vamos a escuchar muchos acentos, incluso nuestro acento puede ser extraño, pero perder ese miedo que ya lo habían mencionado a poder hacer propuestas y pensar las cosas diferentes. Y el otro punto que había marcado, ya no lo puedo ver, no sé si alguien me puede ayudar a regresar a mi diapositiva porque no puedo, bueno, la otra era difundir para ya no perder el tiempo, gracias. La otra es difundir que es independientemente de si es nuestra propuesta o es la propuesta de nuestro grupo, compártelo con nuestro gremio bibliotecario. Ahora sí me regreso a la otra diapositiva para que me responda bien. como ven, en el 2021 nosotros en las ciencias sociales presentamos un proyecto de webinar, una serie de webinarios donde hablamos de los métodos de investigación en bibliotecología, no solo para ciencias sociales, sino para todas las disciplinas para que pudieran aplicarlo. invitamos a un profesor de aquí de México, profesor investigador reconocido, donde habló de la importancia de establecer preguntas de investigación. Este video está disponible en Infla Social Science Librarians en YouTube y lo pueden consultar, lo pueden ver, además hicimos una traducción para que se pudiera ver tanto en inglés como en español y muchos pudieran conocer este proyecto. Otra de las actividades que hicimos y bueno, este fue un paso que también hay que perder el miedo es este, que no cambia, bueno, era, gracias, era el ser parte del comité teniendo una responsabilidad más grande, ¿no? Por ejemplo, en el 2022 asumí la secretaría y esto implica pues no solo llevar las minutas, ¿no? Sino también tener aún más iniciativas e incentivar a otros a que puedan participar en los eventos que pretendemos hacer o queremos hacer y buscar esos horarios que era como los que les decía, a veces vamos a sacrificar tiempo personal para poder estar presente en esto. Y finalmente, ya para cerrar y no comerme el tiempo, es que cada año nosotros hemos presentado varias secciones en la isla, secciones abiertas, por ejemplo, en el 2022 en Dublín hicimos algo relacionado con las fake news y la participación de las bibliotecas, cuál es el rol de los bibliotecarios y de las bibliotecas y este año en el 2023 en Rotterdam pues vamos a estar participando junto con la sección de ciencia y tecnología en la temática de ciencia ciudadana y también nosotros hicimos una sección abierta con la sección de referencia y servicios de consulta donde estamos hablando de cómo estos bibliotecarios que aún siguen trabajando en casa no perder estas interacciones independientemente de que vivimos ya en un mundo más digital después de la pandemia. Por mi parte sería todo muchas gracias y finales. Muchísimas gracias Jennifer por tu presentación pasamos ahora a la última oradora Janice Silveira ella no va a hablar en español así que va a hablar en inglés porque es nuestra colega de Brasil y para que podamos todos entendernos les recuerdo que tienen que estar en el canal de español o cliquea en inglés o español en el menú del Zoom Janice es directora de la Biblioteca de la Cámara de Diputados de Brasil desde el 2016 es licenciada por la Universidad de Brasilia tiene una especialización en biblioteconomía por la Facultad Internacional Semionelli bibliotecaria de medios de la Canadian Broadcasting Corporation justamente de Canadá gestora de la Biblioteca Digital de la Cámara de Diputados del Brasil y gestora de proyectos de implementación de la Biblioteca Digital de esa Cámara de Diputados en el periodo anterior además es miembro y nos va a contar un poco sobre este trabajora miembro del Comité Permanente de Servicios Bibliotecarios y de Investigación para Parlamentos conocida como IFLA-PARL la sección de Bibliotecas Parlamentarias de IFLA desde el 2019 y es miembro de la Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y del Caribe desde el 2018 coordina además el Grupo de Trabajo de Bibliotecas Parlamentarias de la Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios desde el 2020 de la FEBAO así que Janice un placer saludarte y darte la palabra gracias 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 um I cannot move this slide ok thank you So hello, everyone. It's a pleasure to be here with all of you. Thank you for the opportunity and my apologies to speak in English. So since 2018, I've been a member of the IFLA Pari Standing Committee for Library and Research Service. For parliaments. And we have a close relationship with the parliaments libraries around the world. Okay. So, okay. So give me one second. So should I change for English or original? Okay. Got it. Is that okay? Thank you. So sorry about that. So the committee, it's a working group of 20 members from different countries. We work under the leadership of our chair, Josefa Fuentes, from the Senate Library in Spain. The committee has one secretary and one information coordinator. So the IFLA Pari members share their common challenges and the opportunities to workshops and presentations, as well as through publications produced by members. Often jointly with other international and regional parliamentary organizations and institutions. My duty in the committee is to help my colleagues from Greece and Mexico to develop the social media networks to keep our audience informed. So could you backwards one, the slide, please? Okay. Yeah. The other one. Yes. Thank you. So this is our IFLA Pari at Instagram and also in Facebook. So my duty in the committee is to keep in mind colleagues from Greece and Mexico to develop the social media. In July, 2022, the committee launched a publication called guidelines for parliament libraries. You can check the publication at IFLA Pari website. The guideline is very important and we have already translated to Spanish and Portuguese. So the next slide, please. So the committee has been working on several other projects, such as organizing the annual pre-conference event in which parliament librarians from around the world can get together before the IFLA main conference, the WILEC. This year, the pre-conference will be in Hague, the Netherlands, and the main conference will be in Rotterdam, the Netherlands. So also, I'm a member of the BPAR LAC. So now we have the slide in the correct place. So the BPAR LAC, the network for parliament libraries from Latin American and Caribbean, in which I have the role of developing and maintaining the social media networks on Instagram and Facebook. I've been in quite a few IFLA events. It's a great opportunity to get in touch with the library committees around the world, meet my fellows librarians, discuss interesting subjects, and learn how they solve their problems. So I encourage everyone to become a member of IFLA and to be engaged with your specific IFLA committee. So thank you for the opportunity, and you can see my contact at IFLA Power website. Thank you. Muchísimas gracias, Yanis, por tu presentación. Ahora vamos a pasar al segundo momento de este encuentro para poder conversar. Voy a pedirle a Lucas si podemos volver a tener una pantalla, nos podemos volver a ver todos en la función de pantalla completa. Queremos recordarles a los que ingresaron más tarde que esta sesión está siendo grabada, tanto en la grabación como en el chat, que en este momento vamos a propiciar un intercambio, pueden levantar la mano, pedir desmutear el micrófono para comentar, o usar el chat para que levantemos las preguntas. Tenemos poquitos minutos, pero creo que fue bastante enriquecedor y se tiraron muchos temas a la conversación, así que los insto a que compartan sus pareceres. Por mi parte también agradecerles a todos y todas las presentadoras que se animaron a participar sobre el enorme trabajo voluntario que hacen en IFLA todos, y que muestran también la riqueza y el valor del trabajo de los colegas de nuestra región. Así que, si van queriendo, pueden sumar sus comentarios en el chat, o insisto, pedir que los desmuteemos. Conozco a varios de los participantes de esta sala y sé que vergüenza no tienen. Preguntan bastante, así que... Esta es una reunión que, por suerte, somos 62 personas, para que lo sepan. Somos un montón de personas conectadas. De todos lados, así que un éxito. Recuerden que pueden hacer también comentarios, no necesariamente preguntas o lo que fuera. Gracias. Aquí también quiero sumarme al agradecimiento a Despina. Todo el equipo de Headquarters, con Despina en la cabeza, colaboró para que esta sesión tuviera lugar. Se contactó con todos ustedes. Es la primera vez que efectivamente hacemos esta clase de actividades. Así que creo que comparten conmigo lo interesante que es conocer con sus propias palabras, ¿no? El trabajo concreto que vienen haciendo. Gracias, Despina, por estar allí. Bien, acá, María Silvia, que también descreta acá este trabajo. Ada Rengifo nos manda sus felicitaciones por todo ese esfuerzo y pregunta ¿Cuál es el camino para llegar a ser voluntarios? Bueno, qué linda pregunta. ¿Cuál es el camino para llegar a ser voluntarios aquí? Les voy a pedir a todos los del chat que cuando hagan preguntas nos indiquen quién quieren que les conteste porque hay muchos oradores. Pero acá puedo pasarles la palabra a cualquiera porque es una pregunta que nos pueden decir. Todos llegamos de distintas maneras a IFLA, no tenemos nuestros propios modos, pero sabemos que hay miles de maneras de participar. ¿Quién quiere contestar esta? Yo no sé si puedo hablar. Jennifer, dale, sí. En el salábano, pero no, no veía el icono de IFLA. Yo creo que un aspecto importante es si tienen un poco de tiempo libre. Si no tienen tiempo libre, ahorita si están en una etapa complicada laboralmente, personalmente, sí les recomiendo que no ingresen, ¿no? Tienen que buscar una etapa que estén, digamos, aunque tengan un poco de tiempo libre extra para poder participar, yo creo que es suficiente. Si se necesita tiempo, entonces eso es lo importante. No siempre se puede asistir a los congresos, que creo que eso es importante, pero sí considerar que en algún momento hay que asistir y también pensar en ese presupuesto para asistir a un lugar fuera de nuestra localidad, ¿no? Creo que estos son aspectos y, pues, algunos aspectos que ya hemos hablado antes y que tratamos todos, que es, digamos, sacrificar horarios, estar en otros lados, perder el miedo a hablar otros idiomas y escuchar otros acentos y proponer y poner, ¿no? Gracias. Totalmente, Jennifer. Roxana, ¿querés comentar algo más sobre este punto? Sí, bueno, suscribo totalmente lo que dice Jennifer. Hay algunas barreras que vencer para tener un óptimo desenvolvimiento como voluntarios. El tiempo es importantísimo, dado que todos los voluntarios estamos distribuidos en todo el mundo y ya lo había mencionado también Jennifer, estamos en diferentes usos horarios, de repente en Sudáfrica son las 9 de la noche, de repente en China son las 4 de la mañana, de repente en Perú son las 6 de la mañana y hay que calzar horarios, ¿no? Y eso es parte de un enorme compromiso que asumimos cuando decidimos sumarnos a este voluntariado en ISLA, ¿no? Y respondiendo por ahí a una consulta que llegó, los caminos son diversos para llegar a ser voluntarios de ISLA, ¿no? En mi caso fue a través de una nominación del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, una asociación afiliada a ISLA, quien me nominó, pero entiendo que también hay otras posibilidades para llegar a ser voluntarios, ¿no? Sin embargo, resalto lo que Jennifer ha dicho y disculpa que te siga citando Jennifer, pero creo que es importantísimo el hecho de tener el tiempo y el compromiso que eso merita, porque además todos tenemos un trabajo aparte que es el que nos permite sustentarnos día a día y además todo lo que ISLA necesita de nosotros, ¿no? Finalmente, si estamos aquí, porque todos los voluntarios que formamos el cuerpo ISLA se han movido para que esta reunión se haya llevado a cabo. Y como este esfuerzo, muchísimos, ¿no? Muchísimos de todas las divisiones, de todas las coordinaciones, de todas las secciones. Muchísimas gracias, Roxana, por tu comentario. Acá en el chat, María Silvia también deja otros comentarios. Sandra, tenés la mano levantada. Vamos a ir cerrando con este punto, si hay otros temas. Sandra. Bien. No, simplemente compartir con respecto a cómo participar como voluntario. En mi caso, en la época de la pandemia hubo varios congresos internacionales, no organizados por ISLA, pero sí varios congresos internacionales de bibliografía. Y participando en esos congresos me enteré de una convocatoria para participar como oyente, digamos, en alguna de las reuniones del comité de bibliografía. Entonces, me interesó. Participé como oyente en la sección de bibliografía. Y a partir de ahí, después justo había una convocatoria para poder formar parte del comité. Y bueno, de América Latina no había nadie. Era la única presente. Me interesó. Y bueno, esa fue la manera de poder ingresar a ISLA. Así, siempre por, digamos, nominación de alguien. En este caso, fue una de las personas que estaban como miembro de la sección de bibliografía, que ya dejaba su periodo. Y bueno, ahí pude ingresar yo. Así que creo que oportunidades hay muchas para cada una de las sesiones y divisiones. Hay que estar, digamos, alertas. Y bueno, tratar de conectar con los miembros que ya forman parte de esas sesiones de ISLA. Tal cual, Sandra. De hecho, esta misma es una oportunidad. Acá tienen colegas y colegas que compartieron los mails y los correos para contactarse, que están en una variedad de secciones. Así que les vamos a decir, les voy a pasar la palabra porque estamos en tiempo. Les pido disculpas. Teníamos previsto cerrar en estos minutos. Yo me voy a quedar un ratito en el chat contestándole unas cosas puntuales, pero quiero pasarle la palabra a Alejandro Santa para cerrar formalmente el encuentro. y agradecerles nuevamente a todos y todos por estar. Gracias, Isela. Gracias a todos. Tenía más tiempo, pero anoté muchas cosas de todos. Y la verdad que los quiero felicitar por la manera que lo transmiten. Ángela hablaba de inteligencia artificial. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Y somos responsables de ponernos a trabajar y pensar en eso. Hablaba también la presencia del app en las secciones. Hay que tener más presencia. No hay que tenerle miedo. Vamos a crecer mucho de la región. Si participamos, y como decía otro compañero, intercambiamos con el otro. Ahí es donde vamos a aprender. Una compañera decía recién el tema del idioma. Nuestra región no solamente es castellano. Está el portugués, está el francés, está el inglés. América Latina y el Caribe es una región muy rica. Pero me parece que, bueno, yo ahora dejo de ser el chair de la sección a mitad de año. Espero que la elección me dé como posible la posibilidad de ser chair del Consejo Regional. Si es así, la idea es cambiar esta postura de IFLA en relación a un solo idioma. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo riquezas, riquezas de personas que no pueden participar por el idioma. Necesitamos que se piense en el idioma materno. Y nuestra región, más que nada, no participa porque no tiene el idioma inglés. Entonces, una de mis propuestas principales va a ser la decaptación de personas que en su lengua materna puedan expresarse. Por más que hablemos inglés, por más que hablemos el idioma que habla mucha gente, nuestro pensamiento no es solamente... Es muy difícil pensar en el inglés y pensar cosas inteligentes. Entonces, hay que ir al idioma materno y eso me parece, eso quiero que sea una de las propuestas más importantes. Roxana decía, y se lo voy a tomar esta, Roxana Uriarte, de los dolores comunes. Tenemos muchos dolores comunes, muchos dolores comunes. Después hablaba también de cómo gestionamos, cómo difundimos. Las bibliotecas, si sabemos de algo, si sabemos de algo es ser resilientes. Una vez tenemos presupuesto, después nunca más, después algunas veces. ¿Quién más que nosotros en América Latina y el Caribe sabe gestionar y cuidar ese peso que tenemos? Bueno, eso particularmente. En Colombia, y recién la compañera hablaba que ganaron el premio a difusión, hay una palabra que ellos hablan que es como las gallinas, digo, hay que cacarear. Bueno, tenemos que cacarear en América Latina, tenemos que gritar lo que somos. Porque si nosotros mismos no lo creemos, fíjense que logramos pasar de una sección como éramos a una división. O sea, éramos una subregión. Desde que tenemos una oficina regional en Argentina, tratamos de la manera posible de crecer. Hemos crecido y estamos creciendo, y estamos creciendo. Tenemos un presidente con posibilidades de ser presidente de la isla. Tenemos un compañero mexicano que tiene posibilidades, que es Jonathan Hernández, de ser presidente de la isla. Posibilidades reales de ser presidente de la isla. Y Pablo, le tomo las palabras a Pablo, hablaba de la importancia del encuentro de MED en América Latina. Estamos hablando de unas secciones más importantes de la isla, con personas muy importantes e influyentes en las mejores bibliotecas, las más importantes del mundo, que van a estar reunidos en Buenos Aires. Y eso también es que nos están mirando. Aprovechemos el momento en que nos están mirando. Y esto es un paso en aviso parroquial. El día 25 de abril, en Argentina, se hacen las Jornadas Profesionales de Ágora. Una sección bibliotecaria que yo amo, respeto, quiero, de la cual Pablo es miembro, y María Silvia La Coraza, la presidenta, que hace mucho por los bibliotecarios argentinos. Vamos a hacer las Jornadas Profesionales, y nada más ni nada menos que hemos invitado a Bárbara Lison, la presidenta de la isla. Va a estar en América Latina. Vuelvo a repetir que no es un tema común que esté la presidenta en América Latina. Vamos a aprovecharla mucho. Los invito a los seminarios que vamos a hacer. Va a haber el 26, ya se van a enterar de un seminario muy importante, que va a estar Bárbara. Va a estar, además, Karim Panza, que es la presidenta de los editores a nivel internacional. Una colega brasilera. Así que tenemos que aprender a aprovechar los momentos. Tenemos que ser inteligentes en la manera que nosotros nos presentamos. Tenemos que saber gestionar también. Tenemos que mejorar las currículas de los bibliotecarios. Para que tengan herramientas para poder gestionar. Para que tengan herramientas para saber cómo se maneja una biblioteca. Porque no solamente habilita ser bibliotecario para manejar una biblioteca. Hay que tener herramientas. Hay que saber administrar. Hay que tener fundraising. Hay que perderle el miedo a lo público y lo privado. Acá tenemos miedo que lo público y lo privado no son socios. En América Latina tenemos miedo a eso. En Europa, Estados Unidos y el resto de los continentes. Las empresas permiten a los bibliotecarios capacitarse. Permitan a las bibliotecas ser más fuertes. Y nos impiden a nosotros estar presentes en los congresos mundiales. Nos impiden estar presentes porque es imposible viajar. ¿Quién va a viajar a Rotterdam? Es muy difícil para nosotros. Pero si somos inteligentes y logramos tener una comunión con lo público y lo privado. Vamos a tener posibilidades de que nuestros compañeros puedan viajar a estos lugares donde se deciden las cosas. Donde realmente se sientan a decidir las cuestiones importantes. Por último y finalizo con esto. IFLA está teniendo un cambio fundamental en su estructura. IFLA ha aprendido muchas cosas. Ha pasado por un cimbronazo muy importante y ha aprendido muchas lecciones. Y esto lo quiero señalar. Por primera vez en la historia de nuestra región no somos parte del problema central de lo que sucedió en nuestra Federación. América Latina estuvo ausente de un tema que fue muy difícil de resolver por la centralidad de las autoridades. Nosotros aportamos soluciones, no problemas. Y eso en nuestra región es sumamente importante. Porque siempre, siempre sucede, por cosas de la historia y de la vida, ser parte del problema y no la solución. Así que estoy muy agradecido. Me voy mejor de lo que empecé porque los conocí en profundidad a ustedes. A muchos los conozco. Así que muchas gracias y les mando un abrazo enorme y ya nos estaremos viendo. Saludos. Bueno, muchas gracias Alejandro. Ahora sí, damos por cerrada esta reunión. Un agradecimiento a los participantes, a la traductora Florencia Tébano Adespina. Y creo que nos merecemos un aplauso y un favor. Chau, chau. No, por favor, no. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Si, tú, aquí... también Urancia Tébano. Cobuat con teoría de cambio, Sinanda Tébano. No, por favor. Genera de 5.